Ha sido a conocer la lamentable partida de Fernando el Toro Valenzuela, uno de los beisbolistas más grandes que ha dado México. El tercer deportista más importante de la historia, solamente por detrás o a la misma altura de Hugo Sánchez y de Julio César Chávez. Y bueno, esta noticia ha cimbrado completamente al mundo del deporte. El Toro, sin duda, yo creo que fue un ícono. Llega en la década de los años 80 a los Dodgers de Los Ángeles, cuando obviamente los mexicanos no estaban del todo entrando al deporte. Gana dos trofeos, uno el Saiyón y gana el trofeo al mejor novato de la liga. Entonces, prácticamente es el primer beisbolista y el primer mexicano en tener los dos premios más importantes que da el beisbol. Y lo más importante también es que el Toro gana dos series mundiales, 1981, si no me equivoco, 1988. Coincide en que ahora hay una serie mundial entre los Yankees y los Dodgers, su muerte. Entonces, hay un tema ahí, la verdad es que los que vivimos quizá los años 80 y algo, 87, 88, los 90, pues obviamente veíamos estas imágenes, las narraciones de Enrique Burak y de Toño de Valdés. Yo creo que un ícono importantísimo Toro Valenzuela. Como tú dices, hay ciertos íconos, por ejemplo, en el fútbol, yo creo que es Hugo Sánchez, pero muchos refutan que hay otros. Pero, por ejemplo, en el beisbol es indiscutible, ¿es él o es él en box o es Julio César o es Julio César? Porque ahorita ni alcanza, porque las nuevas generaciones no conocieron tanto a Julio César Chávez. Entonces, ya dicen que es el Canelo, pero nada que ver, hay que buscar un poquito de historia. Pero entonces, yo creo que sí, es un golpe muy importante y fuerte. Ahora, muere muy joven, muere a los 62, si no me equivoco. Perdón, ya me estaba dando en Lolita Ayala. Muere a los 62 y tenía una enfermedad que, de hecho, no quiso revelar. Él ya tenía unos meses, sobre todo enfermo, estuvo hospitalizado los últimos días. Y algo también a resaltar del Toro Valenzuela es que él se convirtió en el ícono de los Dodgers. Muchos latinos, muchos chicaños, muchos migrantes se vieron reflejados cuando, sobre todo, estaban muy relegados en Estados Unidos en los 80 en el deporte. Y en ver que el Toro Valenzuela, pues al final era un mexicano. Bueno, ahora existe la Fernandomanía y jugó en muchos equipos, sobre todo los Orioles, los Phillies. Y bueno, pues al final el equipo de Susamor, los Doyes, ahora injustamente no está en el Salón de la Fama. Porque ahí se dice que le hicieron un chanchullo. Pero bueno, pues al final México lo reconoció y los fans. Y yo creo que la despedida, una de las despedidas más dolorosas del deporte mexicano, sin duda. Y bueno, este fin de semana viene, se repite la historia, y viene la final de Yankees-Dodgers. Entonces, yo creo que todos los amantes del béisbol van a estar súper pendientes de lo que pasa con este partido, que es como un clásico en el béisbol. Pero ojalá y sí, y sí lo despidan como los grandes. Porque hemos visto, digo, sin demerita ni nada, otras figuras a lo mejor sí notan la importancia y hacen grandes honores. Entonces, ojalá a él, que sí se lo merece, y sobre todo del deporte, lo que hizo y puso muy en alto el nombre del país, sí se merezca un homenaje de parte de los que sí deben, incluso hasta del gobierno, ¿no? Claro, no, y hizo brecha. Al final él fue uno de los primeros en emigrar. Yo creo que gracias a que el toro está, se ha reconocido la calidad de los, sobre todo de los pitchers mexicanos en muchos equipos. Y la liga ha crecido mucho. Aunque también es cierto que el béisbol ha perdido popularidad aquí en México, o sea, no todos los estados. Hoy ya hay una nueva ola que ya ahora con los diablos ha hecho como furor en el estadio y todo. La verdad, como que ha renacido un poquito esas ganas de ir al estadio a ver un partido de béisbol. Pues un abrazo para todos los fans y para toda la familia. Y mira.